Me he perdido, me he perdido, me he perdido. Me he perdido, me he perdido, me he perdido. Pero recuerda, nadie es perfecto si tú lo verás. Tal vez mil cosas mejor entenderás, pero un cariño sincero jamás. Me he perdido, me he perdido, me he perdido. Me he perdido, me he perdido, me he perdido. 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 Pero recuerda, nadie es perfecto si tú lo verás. Al decir cosas mejor entenderás, pero un cariño sincero jamás. Me he perdido, me he perdido, me he perdido. Me he perdido, me he perdido, me he perdido. Me he perdido, me he perdido. Me he perdido. Me he perdido, me he perdido. Gracias.